Con la presencia de Isaac, nuestro nuevo elemento del departamento de bomberos Ya está listo y informado para ingresar a las filas del departamento de bomberos Entonces vamos a iniciar esta actividad con el pase de lista del personal de guardia Por parte del comandante Raúl Bernal ¡Atención personal! ¡Firmes! ¡Ya! ¡Descanso! ¡Ya! Héctor Vázquez Álvarez Juan Romero Durán Raúl Llefe Adrián Montalvo Juan Adrián Acuña Jesús Miran Aldaco José Manuel Mendoza Cervantes Juan Ángel González López Presente Armando Maldonado Presente Firmes Isaac Castillo Omar Presente Isaac Castillo Omar Presente Vamos a hacer entrega de la constancia como bombero honorario ¡Firmes! ¡Firmes! ¡Ya! Señor personal Permanecer en la primera posición de saludo ¡Ya! Arriba los de Castro Y dice Gobierno Municipal de la Coordinación de Protección Civil Victoria y Bomberos y Bomberos otorga la constancia al bombero honorario oficial Isaac Castillo Omar por ser ejemplo de fortaleza y mostrarnos que no debemos rendirnos ante las adversidades ¡Bravo! 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 Muchas gracias Agárralo, Topi ¿Puedes voltear para acá? ¿Voltearlo para acá? ¿Tomarte fuerza? Ahí va Una Una Dos Tres Y va a empezar Y va a fumar 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 Paso por Marte, Isaac Formate de nuevo Señor personal ¡Firmes! ¡Ya! ¡Ya! ¿Se permite? Quiero agradecerle Quisitamente A nombre de La sociedad Y En nombre de La sociedad Y En nombre de En nombre de En nombre de La salud Exacto Y la atención Que es que le ha recibido En los hospitales también Por este momento Muy significativo Para su familia Y para él Obviamente Ya se han dado cuenta De cómo está él Disfrutando Y Viviendo Este momento Este es un programa Que la asociación Tiene desde hace varios años Donde Se le cumple al niño Un sueño La pregunta Que hacemos es ¿Qué quieres ser Cuando tú seas grande? Y Siempre andamos buscando El lugar Donde él pueda Vivir un momento Esa situación De cuando él Siga grande Poderla realizar Se dan cuenta Se dan cuenta Que es muy auténtico Su forma De vivir El momento Como ha disfrutado Desde que llegó Y hasta ese momento Y Que lo guarden ustedes En sus corazones Como un hecho Que significó Para un niño Que lucha para recuperar Su salud Contra una enfermedad Que no es fácil Y un tratamiento Que tampoco es fácil Para él Llevar a cabo Pero así como lo ven Así está también En el hospital Y que Que valoremos Nosotros en un momento Que las circunstancias Que a veces Se nos ponen Muy adversas Tienen solución Y que simplemente Hay que ponerle Articulidad Para salir Y sacar adelante Los problemas Estos niños A los que tenemos La fortuna Y el privilegio Y el honor De servir Nos dan un medicamento Se llama Ubicatex Porque ubicamos Inmediatamente Nuestras circunstancias Y vemos Que los problemas Los podemos resolver Simplemente Verlos en su actitud Y ver que podemos Nosotros Hacer lo que Debemos hacer Para resolver Mil gracias Que Dios los bendiga Y gracias Como ciudadanas También se las doy Por el El trabajo Que ustedes desempeñan Y el peligro Al que ustedes Están expuestos Y dispuestos A hacer Para Para mejorar Las condiciones De los ciudadanos De Ciudad Victoria Muchísimas gracias Que Dios los bendiga A ustedes y a sus familias Y gracias 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Para acá ¿Qué tal? Para acá Mira Se van a hacer entrega El casco Este casco Es para que lo tengas En tu cama Y en tu costado Este es Trae el escudo El bombero Después puede El bombero de México Gracias Este es Y es tuyo también El cuarto Este Ahorita que regresemos Lo partimos O te lo llevas si tú decides. ¿Te gusta? Ok. Entonces lo vamos a dejar ahí adentro, Isaac. ¿Sí? Vamos a hacer un recorrido en el camión. ¡Órale! ¡Qué madre! ¡Qué madre! ¡Qué madre! ¡Qué madre! ¡Vente, Isaac! ¡Vente, Isaac! ¡Es tuyo, papá! ¡Sí, personal! ¡Firmes! ¡Yaú! ¡Romper la formación por el franco más cerca de la unidad! ¡Yaú! ¡Gracias, Isaac! ¡Gracias, señorías! ¡Gracias! ¡Ven, Ifestera! ¡Yaú! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!